Me encuentro en la primera aerolínea de Latinoamérica en utilizar realidad virtual para entrenar tripulantes de cabina. Vamos a conocer de qué se trata. Estoy en la Academia LATAM en la base de mantenimiento y operaciones donde en sus instalaciones se encuentra el primer simulador de realidad virtual de Latinoamérica. Proyecto que inició hace más de un año y ha significado un largo trabajo con diseñadores, programadores, instructores de servicio a bordo y conversaciones con autoridades de GAC. Desarrollos con tecnología japonesa con el objetivo de lograr que los procedimientos, imágenes y detalles fuesen exactamente igual a las cabinas. Las clases para los tripulantes incluyen cuatro módulos. Apertura y cierre de puertas en operación normal. Apertura de puertas en emergencia. Incendio en horno. E incendio en baterías de litio. Todo esto es posible gracias a 30 lentes MetaQuiz 3 de última generación. Las que permiten tener hasta 30 personas haciendo exactamente lo mismo. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo son estas clases? Como pueden ver, ellos están realizando un procedimiento de seguridad con un sistema de lentes que proveen realidad virtual. Este sistema los ayuda a mejorar el procedimiento, el flujo del procedimiento que ellos tienen que realizar una vez que se encuentren en el avión real. Tenemos acá a varios miembros de la compañía quienes se encuentran en estos cuadrados de mercado, ya que al estar inmersos en la realidad virtual, ellos necesitan un área donde ellos puedan trabajar. Esta realidad virtual los ayuda a que puedan realizar más de una vez los procedimientos y tener mejor experiencia una vez cuando se ven enfrentados al avión real. Es súper importante para ellos tener esta familiarización con los equipos. Son lentes que tienen diferentes cámaras, tanto externas como internas, y también cuentan con controles. Cada control va ubicado en una mano con las que ellos también pueden utilizarlos para realizar los procedimientos adecuados como tomar manillas, mover palancas o tomar pin. Estos controles en la realidad virtual reflejan únicamente sus manos. Ellos no ven otra cosa que unas manos. Al presionar los botones, estas manos se van moviendo como a requerimiento del usuario. Los beneficios son, para el alumno, esto es más entretenido, es más ágil y permite meterme a un avión de verdad sin estar presencialmente en un avión. Para la compañía, esto tiene varias ventajas. Primero, permite la simultaneidad de muchas personas entrenando exactamente el mismo procedimiento al mismo tiempo. Segundo, permite identificar los lugares y los errores que cometen los alumnos y llevarlos a una base de datos que sirve para que luego en los procesos de entrenamiento pongamos foco en exactamente esos aspectos donde se equivocan. Y por último, permite que sea mucho más eficiente, mucho más ágil y de menor costo el tener a personas entrenando simultáneamente en una sala como la que ven acá, en vez de que estén adentro de un avión que tendríamos que tener en tierra en vez de estar volando. El objetivo de este piloto de realidad virtual es medir y evaluar el resultado en Chile para luego expandirlo al resto de países donde hay dotaciones de tripulantes. Brasil, Colombia, Perú, Ecuador y Paraguay. Brasil, Colombia, Perú, Ecuador y Paraguay.